Sí, por suerte, bueno, nos tocó ser capitán por una cuestión de un cambio, un compañero, pero bueno, somos todos iguales. Y después, bueno, por suerte se pudo dar un resultado cuando quedamos a los pocos minutos con un hombre menos. Así que pudimos poner lo que hay que poner y pudimos llevar adelante cuando quedamos con uno menos y con el resultado dos a uno abajo. Así que lo pudimos dar vuelta y por suerte lo pudimos ganar. Para muchos compañeros era como una revancha, no se jugó muy bien en el primer partido. En este partido muchos que tuvieron algún nivel bajo en el primer encuentro mostraron un buen nivel en este. No, sí, por ahí al ser un plantel medio joven se notó, se notó la presión, la gente y la primera vez que tienen un torneo de esta importancia. Así que por hoy ya se lograron soltar y pudieron demostrar un poco de lo que son capaces los chicos. Y bueno, se pudo dar el resultado. En lo personal, ¿cómo te sentiste? Tuviste que batallar con los centrales fuertes de que tiene el equipo visitante. Sí, siempre me toca una dura a mí con Dinahuapi también, dos moles como yo y bueno. El trabajo sucio, si se puede decir. Sí, 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 así que no, no, me toca el trabajo sucio como decís vos y bueno, siempre te toma uno un rato, después te choca el otro y bueno. Pero no, bien, bien, por suerte a lo último ya como teníamos uno menos, noté el cansancio, pero no, no, vale la pena y la satisfacción que tenemos es enorme, así que bien. ¿A qué le dedicamos el triunfo? A la familia, a la familia y a toda la gente que labura para que podamos estar acá en el torneo y podamos tener todas las comodidades y a la tribuna que es incondicional. Así que a toda la gente y la familia Lunática. También como decías, un saludo a toda mi familia, Montenegro, Alonso, que siempre están contentemente apoyándome y esto es para ellos porque siempre desde muy chico me acompañaron en todo lo que soñaba, que obviamente el sueño de un chico bariloche es poder jugar a un argentino viendo a Cruel Sur, viendo a estudiantes, viendo a Virgen cuando jugaba acá y llenaba el estadio, a tantos equipos bariloches y la verdad que esto es un sueño. Facu, a ver, un plantel tan joven como el de ustedes necesitaban un partido como este, donde en un momento se encontraban desventaja con un jugador menos y bueno, el temple de esto que aman tanto la camiseta, pusieron un plus más, ¿no? Claro, el plus es esto, que miramos a la hinchada y nos llena de orgullo, los colores del barrio, la identidad, porque, no sé, sentimos tanto por esta camiseta que nos sentimos como una familia dentro del equipo, el grupo es un grupo hermoso y la verdad que así es mucho más fácil porque el apoyo que nos estamos dando constantemente es increíble. Un triunfo que necesitaban para tener aspiraciones y vino en gran manera en un buen partido frente al equipo de Río Pico. Sí, la verdad que desde el vestuario ya se sentía la gana de ganar, para seguir en la lucha teníamos que ganar y la verdad que estamos muy contentos y algunos piensan que nosotros vinimos acá a participar y nada más, a sumar experiencias, porque también estamos sumando experiencias, pero la verdad que nosotros estamos acá para dejar bien alto a Ariloche y bien alto al barrio y a estos colores hermosos que llevamos. Gracias. 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 Gracias.